bueno tenemos yo para lo que le quiero decir yo lo que le quiero decir a la gente es que hay más que nunca si somos hinchas de bitcoin hay que estar juntos hay que jodear sandra bueno como andan todo bien la gente se tomó en serio eso la gente que te bardea la gente que te bardea por eso o sea que tiene que sentir orgulloso yo estoy completamente del otro lado me encanta que me bardee o sea es claramente que yo estoy de la otra vereda me encanta que me bardee que clase que gente como vos no entienda y me bardee si bardeas por eso bienvenida bienvenida a la bardeada solo te ama cuando te quiero usar salió en un vídeo de ámbito financiero mentira eso sí es mentira eso sí es mentira por favor pasenme eso amigo amigo por favor pasenme eso pasa que lo subió en una página de edita que sube todas cosas de criptomonedas no a mí hay tan muy vivido y luego te ignora y te controla te deja sol y lo voy a cargar comiste torta frita con chocolate no amigo te caes a pedazos como que me revolviste el estómago hijo de puta como como torta frita con chocolate amigo totalmente te banco sos un pelotudo torta frita con chocolate ya estás en un en un level de de estupidez grande un poco más abajo que es es reprochable y criticado es el que le pone azúcar arriba ya también y el que le pone y el que le pone dulce de leche bueno evidentemente hay que dar un cachetazo en la mesa y sacarle la torta frita porque no es digno de una buena torta frita la torta frita buena buena se le pone un poco de grasa dentro de la masa de la que estás calentando un poco de grasa delante adentro de la masa y se le pone sal gruesa y por momento te agarras un mordiquito bien saladito qué hace ese estúpido poniéndole usa leche idiota como que sal claro sal gruesa y se hacen gruesa la torta frita no me vengas a hacer esa torta frita de mierda hacerme la redonda derrame la masa en un bollo estirar y hacerme la redonda gruesa altita que se vea la masa adentro crujiente cuando mordés afuera crujiente mordés hace y adentro la 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 tiernitud de la de la masa está bien nada robert va con azúcar arriba bueno te tendrías que ir toby de verdad te tendrías que ir que le pasa a la chilena a ver dónde hay más a ver dónde hay más a ver dónde hay más a ver y bueno así estamos amigos déjense seguir cogiendo está revolucionario robert en inglaterra sube el tomate y nadie compra tomate y ninguno compra tomate hasta que no baje el tomate se mete todo el tomate en el culo y la musiquita y la verdad amigo y la verdad amigo hay que hacer como en inglaterra sorete con miel dice otro pero la puta dejá la torta frita tranquila hermano dejá la torta frita tranquilo dejá la torta frita como está amigo dejá la torta frita como está salada de qué se ríen de qué se ríen no no sabés que con nutella dice el otro bueno bueno con chicharrón te la recontrabanco me gusta más el pan casero con chicharrón o la tortilla que vendé yo generalmente pasaba por un viejo en la noria yo era muy pobre chicos muy pobre salía creo que en ese momento dos pesos dos pesos salía la tortilla la tortilla a la parrilla con chicharrón nunca voy a comer una cosa tan rica como eso nunca voy a comer una cosa tan rica como eso tortilla saben de qué tortilla te va a hablar con urbano con urbano si yo digo tortilla saben que de qué tortilla te va hablando si la compras en la calle no la tortilla de papa tortilla amigo para los que somos pobres guardamos eso esos esos sabores en nuestro recuerdo yo me acuerdo que era para lo único que me alcanzaba y me compraba una si tenía mucha suerte compraba dos porque realmente era como que me daba un gusto comer esa tortilla llegaba a mi casa me hacía un té un tazón de té copado y me clavaba toda la tortilla con chicha ay amigo no entendé nada hermano de verdad si no no entendé nada hermano no es lo mejor que te puede pasar eso es lo mejor que te puede pasar chicharrón no te caes te caes roberto bueno listo y ahora tenés un iphone 11 y bueno y ahora puedo comer calentito todas las noches eso es lo mejor que te puede pasar porque valorás valorás que te puede comprar un jamón sadía que te puede comprar una marca patty no unas barfi el que tenga el que tenga memoria sabrá de qué marca y qué sabor tenía las barfi que era un te comías un pedazo de grasa las barfi eran tremenda o las otras las barfi eran tremendo las barfi eran tremendo o la otra era pasarte por algún día y tirarte una finita en el bolsillo tirarte una está muy mal lo que estoy diciendo pero era por hambre amigo era por hambre era por de verdad era por hambre era por hambre te juro por dios era por hambre era por hambre tac te te das te ponías unos cargueros a los costados tac no digo más nada 3 2 1 no 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 apareció Messi también ¿no? oye, sí voy a grabar un buename si fue la verdad es un peléculo después cara a cara lo descansá y pon esta cara y de igual manera más si no con ese control de Viper que reale ¿no? prácticamente la cumple ¡eh, eh! tío la que pone pillo a lo del chal atender a robarle un gerente de día a la puerta pero loco que teníamos teníamos hambre amigos teníamos hambre teníamos hambre teníamos hambre teníamos hambre esa era la época que iba que llegaba la noche y comía el arroz con menudo era esa época era esa época que le entrabas al chino y le compraba dos jugos en sobrecito ¿cuánto tenés? y contábamos la moneda tengo así llegamos llegamos a dos a dos rindedos dos rindedos y comprábamos dos rindedos está malo lo que estoy contando pero amigos no teníamos guita no teníamos guita no teníamos plata no tenía no tenía familia ¿cuál es la venta de la próxima el próximo informe? vamos a ver la moneda para que vean que no son idiotas no 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 lo dicen con una naturalidad increíble no 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 ¿qué le pasó a Tinelli? se cayó un pedazo ¿cómo es la venta? después cuando te agarrás y te ponés a pensar ustedes pues son pibes y agarraron por ahí otra pero esto era natural amigo era re natural era re natural esos chistes esperen el chat ¿qué le pasa amigo? ¿qué era? ¿qué le pasa a esa persona? no, no amigo no, no un vaso de agua rompe portones ni hablar rompe portones ni hablar y después viste a veces te quejaba decís no porque viste están no a veces se van al carajo no amigo eran rupestres los chistes eran rupestres vamos ¿qué pasó acá? no 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 pepote sí totalmente matrimonio sea lo más matrimonio y algo más esa canción estuvo siempre en mi infancia matrimonio y algo más el groncho y la dama el groncho y la dama hubo arana el que el que sepa eso nada estamos en la mierda amigo estamos en la mierda no amigo para fíjate que mercado pago fíjate 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 me estoy fijando que te pensabas que tengo un iphone 11 tonto se me conocía cuando ubicaciones algunos perdéis vale estamos en la cabina hostia estaban estaban claro por miro por miro para adelante perdón 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 estás bien estaban por lo que vimos andar igual pero dije para qué mi madre acaba de pasar por el lado mío se puso a cantar pero claro gordo tom pregúntale si no era matrimonios y algo más matrimonios y algo más tremendo amigo tremendo yo veía con mi abuela matrimonio que este pajero tiene la cámara ahí yo estaba rascando los huevos ay no yo lo mato un carpinchito o como se llaman esos bichos saladillo armadillo saladillo saladillo es armadillo saladillo es una ciudad la escuada es No me pica, ¿eh? O sea, es como una... No le digas más, Chimuelo, porque así se llama tu perro ahora. Bueno, el chiquistriquis. Es que soy flaquito. Y al ser flaquito, es muy probable que tenga un culo todo huesudo. No es la mi amor, gracias. Y chato. Pero no, por suerte tengo un buen trasero. A las chicas les gusta. Y a los chicos les gusta más. Gente, al stream de hoy. Juliado, no prendo desde el jueves pasado. Creo que hace mucho tiempo, estaba tanto tiempo sin prender. Amor. ¿Qué? ¿Vos querés que corte automático? ¿Vos querés que dure 10 minutos el stream de esta noche? Pará un poco, ¿entendés? Estás ahí. Estás ahí. Estoy acá tratando de hablar. Tengo un culo que se mueve acá. ¡Namche! Vale, vamos, me caí. La bebí tanto que me caí. El piano, estamos en el móvil con vos, contame. Último momento, aparentemente, Jerónimo Benavides detenido. El hincha de Platense, luego de un breve disturbio. En cercanía de la cancha de Aldo Siby, a los alrededores, llenando de un restaurante, agarró las piñas con una vieja. Estaba en silla de ruedas. Dice que le pegó a más no poder. 114 piñas, cuentan la cámara de seguridad de la esquina del shopping, de la cual estaba grabando. Aparentemente, Jerónimo Benavides detenido. Pequeño disturbio. Bueno, volvemos a estudio. La otra vez. ¿Ah? Le dije. ¡Viene Mari! ¡No me cierra, despeche uno! ¡Qué linda casona de San Telmo está viviendo la chilena! ¡Qué hermosa casona de San Telmo se está viviendo la chilena! ¡La re banco! Y no llegaste más. Y le dije. Bueno, viene Mari, viene Mari. Y no me cierra. Y puma, puma. Bueno, también viene la Mari. Pero la becerra es la que no me cierra. ¡No! ¡No!